A ver si conocen esta Para los que extrañan a alguien O se fue alguien de su lado Es viejita pero buena A ver si conocen esta Que mi amor no eres muy triste Desde que te fuiste amor Ya no sé vivir Extraño Mirar y tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amar Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidar yo que te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estás Una vez Una vez Quizás caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Que exististe Una posibilidad Una posibilidad De volver Ya sabes donde estás Mi amor Aquí te asustraré Un grito